Hace unos años empecé a salir con una compañera de trabajo. ¿Sabes que cuando te cases con mi hijo me vas a tener que limpiar la caca? ¿Es otro hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No se mueve. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? Que ya está, que ya se ha muerto. ¿Seguro? O sea que me han hecho venir para ganar. ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta? Cuando te llamó hace media hora no se me voy a. Las cosas pasan. Te pasarán a ti cuando mi madre se murió, se murió y punto. Tenemos que vender esta finca ya. ¿Cómo vamos a venderla y mamá? Mamá tiene que morirse también ya. Ya os decía yo que estos en cuanto pudieran nos daban la patada. ¡Abran! ¡Sé que están ahí! Esta tía es tonta. ¿Os vais a enterar? ¡Chulizas! ¿Se puede o saber qué está haciendo? Es que me he dejado las llaves. Pero bueno, para haberse matado, señora. Eh, documentación, por favor. ¿Soy de aquí que soy española? Señora. Por favor. ¡Qué haces, señora! No me jodas. Usted es perecer. ¡Caguen los putos! ¿Qué haces? Se está meando de la risa. Sabe que necesito el dinero y se mea. Mamá no nos ha querido nunca. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. ¿Y qué quieres hacer? Es eutanasia. Es eutanasia. Es hacerle un favor. Es hacerle un favor. Son unos salvajes. Asesinos. Me cago en la puta. ¿Qué pasa? ¿Entre todos queréis acabar conmigo? ¿Que me doy un infarto? ¡Vamos! Me doy un infarto, ¿eh? Cállate, coño. Ya hago los infartos. Tanto infarto, tanto infarto. Es que me va a dar. Me tunda vida. Charraca. Sinvergüenza. ¡Maricayo! ¡Has vivido la sopa boba toda la vida pegado, mamá! ¿Y si desde hace 10 años que no vivo? Aquí, aquí. Mira. Callarse. No hueles. Yo no huelo nada. El olor a la caca de mamá. ¡Ya!